Para ver el partido en vivo no olvides seguir estos pasos, primero dar like al video, segundo comentar el video, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y por último dar clip en el enlace del video. Rayados recibirá Toluca en un partido que promete ser espectacular en el Gigante de Acero. En un compromiso adelantado de la jornada 11 de la apertura 2021 aún no se juega la jornada 10 pero los Regius y los Diablos ya se verán las caras en un compromiso que adelantó la Liga MX. Ambos equipos llegan en un buen momento después de sus últimos compromisos. Los de Javier Aguirre están motivados tras vencer a Cruz Azul en la Liga de Campeones de la CONCACAF en semifinales y apenas el domingo derrotaron a Tigres en la edición 126 de Clásico Regio. Después de un arranque incierto los Rayados buscarán tener un reapunte que los lleve a la tercera posición de la tabla general en caso de sacar los 3 puntos. El Toluca podría pisar el liderato general ya que de ganar superaría a la América, ambos suman 20 unidades después de 9 partidos disputados en la apertura 2021. Los Diablos suman 3 victorias de bandera consecutiva y tienen 5 partidos sin conocer la derrota en la Liga MX. En 6 partidos en el Gigante de Acero los Rayados han conseguido 4 victorias, han rescatado un empate y solo han sufrido una derrota a manos de los Escarlatas. Con estos ingredientes el partido entre Monterrey contra Toluca correspondiente a la jornada 11 del partido adelantado de la Liga MX se llevará a cabo este miércoles 22 de septiembre en punto de las 19 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Gigante de Acero. Los canales por donde podrás disfrutar de la transmisión será solamente a través de la señal de Fox Sports 2. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.